No me mires, 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 deja dalegar, pero no me puntos en alternancia A cada vez, a cada vez, a cada vez Uuuuh Estamos aquí y somos malos, aquí, yo estoy aquí Bienvenidos, 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 no me mires, no me mires, bienvenido A mi canal una tarde, más, 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 más Mi nombre es Patricienta, para los que llegáis nuevos por aquí, el canal se llama ¿Patricienta he dicho? Bueno, pues el canal se llama Patricienta, mi nombre es Patricia Os traigo un vídeo donde os voy a enseñar simplemente, no los voy a probar ni nada, productos de Primor Está claro que algunos ya los he probado, son la leche y otros no, así que eso significa que va a haber un vídeo donde voy a probarlo Por si me preguntáis de Primor 3 euros, la camiseta de mi colección 38 por abajo, tenéis todas las instrucciones para meteros directamente pinchando el link Como he dicho, hoy vengo con compritas de Primor y es que cada vez que me meto en Primor es una tienda en la que no compraba nada Y puedes cubrir la marca W7 y en qué hora he descubierto la marca de las narices Vamos a empezar y os voy a enseñar qué es lo que me he comprado Tanta vaciar así la bolsa y como que caigan un mazo de productos, o sea lo que suelen hacer con las influencers cuando les mandan una bolsa Y rellena de 20.000 mierdas que no saben utilizar, pues eso Test que utilizo para el pelo, me habéis preguntado mogollón de veces que cuál es el tinte que me doy en el pelo Y tenéis un vídeo donde os hablo de mi pelo El tinte que yo llevo lleva muchísimas, no os podéis imaginar cuántas, decoloraciones debajo Porque me pusieron hace ya un año y medio o dos el pelo de color gris Cuando lo tenía cortado por aquí y parecía una alcachofa Es decir, si pensáis un poquito, uno de mis primeros vídeos Así que vamos a decir que hace dos años que estoy en Youtube Muchas decoloraciones y las zonas que me veis como más anaranjada es porque no está tan decolorado El color que llevo es Pink Dream de By Color Touch de Vela La marca es Vela, no me hago nada más, me habéis preguntado mogollón Pero anterior a ese, sé que hace igual, pues como año y medio Las primeras veces que me visteis con el pelo rosa, rosa, rosa Que era ese rosa fusia, era con este que os voy a enseñar ahora Que son de la marca Crazy Color Porque os voy a enseñar tres botes, no significa ni que me los hayan regalado ni nada Les estoy haciendo publicidad de gratis, pero porque es algo en lo que yo confío Lo que veis por aquí es de cuando llevaba el pelo con este tipo de pigmento Lo que yo me he hecho ahora es tinte-tinte y esto es pigmento Es decir, las dos cosas se van con los lavados, pero esto es un poco más duradero Al principio se me queda muy rojo y luego se va quedando este color que es el que me gusta cuando pierde los lavados Yo me echaba antes el pinquísimo, sé que os lo deja fusia fusia Pero me he comprado también este color que es el ciclamen Y me he cogido también este que es el lilac ¿Por qué? Porque seguramente que en algún momento de mi vida, no sé cuándo Voy a probar a ponerme las puntas o la raíz en un tono lila Y luego creo que este, que es como granate mezclado con este Más o menos voy a conseguir esto ¿Cuánto me ha costado cada uno? 4,90 ¿Vale? Y son de Primor Pero los podéis encontrar yo creo que en cualquier tienda de peluquería En Palpelo también lo hay En las tiendas de Flat, me parece que se llama, también lo hay Y si no, pues en su marca que es Crazy Color ¿Os ha gustado? Una de cosas para el pelo, había oído mogollón de veces hablar de los típicos sprays estos Que son como champús en seco para el pelo Yo no confío mucho en ello porque pienso que cuando tienes el pelo con aceite Como si hubieses hecho un huevo frito, no hay nada que te lo quite Pero lo quiero probar, el otro día me puse un poquito Y sí que es verdad que al principio te lo disimula un poco Pero obviamente la grasa ahí está Me he cogido este, la marca es Batiste Yo creo que la conocéis todo el mundo, no sé cómo se dice Y viene como con muchas, distintos estampados Y yo he cogido este que es muy choni y me gusta mucho De leopardo Eso huele muy bien, hay de diferentes olores y todo eso Llevaba bastante tiempo viendo estos polvos Y me había recomendado bastante gente porque me decían que eran muy buenos Y son los Banana Dreams de W7 ¿Vale? Los tengo aquí con el plastiquito todavía porque ya os digo que no he probado nada Y son en un color así como entre carne y un poco amarillentos No sé qué tal quedarán Pero bueno, los he cogido porque el precio sí que os tengo que decir Que no me acuerdo de los precios de nada así que me los voy a inventar un poco Mal, el champú en seco, no sé si han sido 3 euros Y esto me parece que han sido 3 euros también 2 euros con algo, más o menos Soy una persona que va a Primor y todas las veces que entra se lleva algo Me acabo de dar cuenta de que me he comprado dos máscaras iguales El precio me parece que ha sido 1 euro con algo así que no me voy a enfadar mucho Es esta que es la Absolutely 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 pone Waterproof Que es en azul y es de la misma marca de W7 Y nada, quiero probarla porque me han dicho que para ser waterproof Que está bastante bien Segundo bote Y luego me he cogido la misma pero que no es waterproof Simplemente para probarlas El formato es este que son así que vienen como en color así como metálico La azul es la de waterproof Y la otra es la normal Pues me he comprado esto que es un producto que no conocías también W7 Y es como si fuese para el punto de luz en cremita, en blanco Pero luego queda un color muy bonito Voy a intentar abrirlo ¿Veis? Es como un puntito de luz Pero es como si llevase glitter y es dorado Pensaba yo que era blanco así como doradito Lo más divertido de todo es que se queda como si pusieses glitter como brillantina Porque se ha secado Que fuerte La broma esta me costó me parece igual un euro O un euro y pico Después que hasta Juanma me dijo Mira Patri mira lo que hay aquí Un igual es un labial como un brillito W7 y pone lip tripper Como quiera decirse Holographic lip gloss Color unicornio Ya sabéis que para mi este color es el color de los unicornios Y entonces dije aunque quede como una ñorda Yo me lo compro Mirad fijaros como tengo yo mi boca Si que es verdad que bueno como yo llevo de bajo color Cojo un poco de color pero flipas Aunque me he salido un poco y me he puesto los labios como dos morcillas El color no puede ser más bonito Esto un euro y pico también es que me costó poquísimo Me encanta Me encanta Esto que es un producto que es para las cejas Pero es que no me quiero fastidiar ahora mucho He dicho que no lo iba a probar y al final lo estoy probando Es este producto de aquí Es un fijador Es un fijador Me lo compré de hecho si es verdad si lo abrí allí Me lo compré porque es muy cortito Y me parecía muy cómodo Para hacer las cejas Que me voy a dejar ahora un picotazo Porque esto debe ser en la cámara en pequeño Pues como que no es lo mío Vale pues que me gusta mucho Que por eso lo compré Y esto pues a lo mejor costó dos euros o así Es que nada cuesta más de dos euros os lo juro Otro es un producto estrella Que este si que es de la marca Essence Y es un rotulador Semi permanente Y diréis para que quieres un rotulador Se supone que es para las cejas Lo he comprado porque al ser de punta fina Igual no lo voy a hacer ahora perfecto Porque no me estoy viendo Es para con la puntita fina Hacerme pequitas Esas pequitas con las que me veis a veces Porque yo tengo Pero obviamente en el momento que me maquillo Pues me las maquillo Con esto Y como se notan mucho Pues al momento Con una esponjita Que ahora tampoco tengo Me las voy Suavizando un poco más Para que no sea un canteo Y no se vea que están Como demasiado dibujadas ¿Sabes? Voy a hacer otras pocas ahora para estar igual Porque si no Este no sé si costó dos euros y pico A lo mejor los tres euros Pero a mí por lo menos Para esto me viene que te cagas Porque he probado con lápices Pero se queda muy gordo Le tienes que estar sacando punta Tienes que apretar Y con otro tipo de productos Y este me parece la leche Esto es eyeliner Pero bueno No conozco ningún eyeliner de W7 Así que quiero probarlo No sé cómo será Si os digo la verdad No sé si será de punta gorda De punta fina Se supone que es de rotulador Y esto fue porque me dijo Juanma Ay mira si esto es un rotulador Cómpratelo O sea que luego me regaña Pero luego en el fondo me incita Gente es de rotulador gordo encima La voy a liar Que esto sí que no me lo he hecho nunca en cámara Así que luego se parece Como una palurdil ¡Ah! ¿Cómo pinta? Ay Dios La he liado Pinta mazo Es la W7 Eye Cushions Dreamer Así para decirlo Como muy influencer Que son tonos Si os fijáis Bueno Aparte de que son preciosos Y son Yo los utilizo bastante Para novias y todo eso Y para maquillajas Así un poquito más arriesgados Son como metálicos Entonces Como ahora no me quiero pringar mucho Ni los quiero probar No os los voy a enseñar Pero Pinta mazo Me he cogido Estoy coleccionando todas en verdad Porque como cuestan eso Pues es que me da un poco igual La verdad Me he cogido la Lip Explosion Lip Color Palette Que es esta Que tiene los besitos así Una vez es de labiales Y a mi He de decir Que no me gustan Nada 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 las paletas De labiales cremosos Pero si que es verdad Que por ejemplo Para novias Yo siempre recomiendo Que el labial Yo si que nos encanta el mate Pero que para una novia A mi me parece Que el labial Tiene que ser más cremoso Más jugoso Para que se vea Pues que cuando sonría No se le quede a la boca pegada Ni se le note tanto el surco Igualmente No solo por eso Los probé Y simplemente Con la pigmentación Y Y el tono Que lo dejaba realmente Como era Es eso lo que me convenció Para comprarme la paleta Porque si no ya os digo Que es que yo odio esas paletas Así que nada Espero estrenarla Haré algún vídeo Y lo bueno es que viene Con un pincel Que si que lo voy a poder utilizar Para labios Porque estos pinceles Normalmente no valen para nada Aquí el vídeo de compritas De maquillaje Y esto nunca se acaba Así que de aquí a nada Seguro que vuelvo Con otro vídeo De Primor O de MAC O de lo que sea Os haya gustado muchísimo El vídeo Que si os hacéis pequitas Si os compráis algo De lo que os he enseñado Me gustaría que me lo enseñarais Por Instagram O que os hicierais una foto Y si os puedo aconsejar Pues yo encantada Que para eso estoy aquí Y no olvidéis De suscribiros al canal Activaros la campanita Para que os avise De cuando subo vídeo Darle like al vídeo Por supuestísimo Si os ha gustado Y que nos vemos muy pronto Mira, cojo la luz Y os doy un beso Mua